Bienvenidos a mi canal de Youtube Hoy vengo a presentar algo novedoso, aunque muchos no conocéis y muchos me han preguntado a las redes sociales lo que es una plataforma vibratoria Bueno, antes de presentaros bien lo que es una plataforma vibratoria os quería presentar esta en específico que esta, su marca es Vibro Slim, tiene un precio entre 90 y 120 euros o sea, no es excesivamente cara Esta, lo bueno que tiene, es que tiene una tecnología de movimiento, de 3D quiere decir que tiene 3 tipos de movimientos o sea, se mueve vibrando arriba, abajo, izquierda, derecha y luego el 3D que combina esos dos movimientos, o sea, hacia arriba, abajo izquierda, derecha, arriba, abajo y izquierda, derecha es un momento oscilante que se suele llamar, o circular que también se suele llamar movimiento circular Cosas que buenas que tienen bueno, pues como ahora os diré mejor articulación, para perder el peso flexibilidad en articulaciones bueno, sirve para muchas cosas su peso, bueno, sí que pesa un poco está entre, está exactamente son 18 kilos es de las más ligeritas y tiene 400 vatios de potencia bueno, ahora os voy a explicar un poquito que es una vibradora, ¿vale? o una plataforma vibratoria una plataforma vibratoria sobre todo como hemos dicho para tonificar músculos para quemar calorías para perder peso una de las cosas que que te hace perder peso y haciendo todas estas cosas es que primero de todo las vibraciones que emite pues permite que haya un gasto calórico bastante importante además otra de las cosas que tiene es que incide directamente o sea, actúa directamente en los depósitos de grasa por eso hay movimiento luego os la enseñaré veréis que tiene muchos niveles de potencia y varios programas y la verdad es que los niveles de potencia son fuertes, ¿eh? segundo lo bueno que tiene es que está hecho pues para una persona sedentaria que tiene problemas de corazón y entonces puedes ir poco a poco poco a poco y metiéndole graduación o para una persona como nosotros que mejor hagamos casi todos los días de deporte y lo queramos pues para entrenar específicamente un músculo o para reforzar alguna lesión o algo en concreto pero bueno siguiendo cosas interesantes que tiene combate la celulitis sobre todo para las mujeres también el tema de retención de líquidos o sea, para recuperarnos viene bien lo bueno que tiene es que el calor interno que tenemos a la hora de ejercer este ejercicio o sea, este movimiento con la lloradora lo que hace es que ejerza una fuerza sobre la celulitis moviéndola y así desprendiendo lo que es las células adiposas entonces que es esa grasa contenida dentro del cuerpo sobre todo pues ya sabéis que las mujeres las piernas los glúteos donde más se les suele quedar aunque también mucha gente en los brazos más cosas hablando de este tema también que mejora la piel ¿por qué? porque gana firmeza mejora la circulación sanguínea por esto por este movimiento luego también es un remedio para aliviar dolores musculares como ya os he comentado antes articulaciones sensaciones de piernas cansadas estilo cómpex en general todo es movimiento mejores cosas mejor la condición física como decíamos lo bueno que tiene es que no tiene impacto además también cosa buena que tiene se puede ir a trabajar grupos musculares específicos tipo gemelos glúteos tobillo abdomen core mejora lo que es la salud cardiovascular el tema del corazón reduce mucho los niveles de colesterol en sangre sobre todo los triglicéridos y este tipo de de cosas como digo no tiene impacto entonces no daña las articulaciones y además es algo muy rápido que hoy en día ya si queremos todo mínimo esfuerzo y rápido bueno pues esto son programas de 10 minutos lo bueno que tiene es como digo la recomendación que yo daría es entre 2 y 3 veces a la semana luego pues si alguien es más sedentario pues a lo mejor algún programa de 10 minutos y luego a lo mejor lo que estamos un poquito más entrenados pues podemos meter hasta 30 minutos 3 programas estas son cosas muy 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 interesantes como os sigo diciendo o la voy a encender para que la veáis tiene un botón aquí la encendemos viene con un mando a distancia entonces tendríamos algunos programas como podría ser este venimos aquí cogemos ponemos de pie y le damos veis y esto empieza a moverse y le dijimos la velocidad que queremos y como veis pues esto va cogiendo velocidad ahora para que os hagáis una idea vamos a velocidad 70 y puede ir a esta velocidad pues 200 mire ahí y pues lo podemos hacer por si tiene sentadilla vale y aguantar ahí lo que podamos vamos haciendo cambios ahí como veis es un aparato que va bastante bien no ocupa mucho espacio si es cierto que pues pesa un poquito no igual pues para moverlos no es tan cómodo para tenerlo guardado pero si que creo que es un sitio que se puede manejar en bastantes sitios y además lo bueno que tiene es que es bastante desequible y puede servir para toda la familia así que bueno es algo que yo tengo y nada espero os haya gustado este vídeo y si tenéis otra vibratoria o no la conocíais o queréis saber más pues nada sabéis en los comentarios y sobre todo dadle la manita para arriba al like y así sigamos haciendo vídeos si tenéis curiosidad de alguna otra cosa en mis redes sociales preguntadme sin problema un saludo y seguimos hasta luego